Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bale y hoy es miércoles 9 de diciembre. Estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el brillante escritor, abogado, politólogo boliviano Carlos Sánchez Versaín. Y luego, no se lo pierdan, con el escritor uruguayo radicado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Emilio Martínez Cardona, autor de un libro fascinante, de Orwell a Vargas Llosa. Auspiciar que el 21 de febrero en ese referéndum, él no le ganará a Evo Morales. Carlos, querido, siempre es un placer conversar contigo, leerte, no dejen de leer la dictadura del siglo XXI en Bolivia. ¿Qué te parece si nos vemos en febrero? ¿Cuándo en febrero es el referéndum? El 21 de febrero. Espero que nos veamos antes para hacer lo que ha sucedido en Venezuela. Ha venido desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el escritor Emilio Martínez Cardona. Un brillante escritor, nacido en Uruguay, radicado en Bolivia. Y en Bolivia, país donde tú vives hace más de 20 años, en Santa Cruz, Evo Morales hace lo mismo. Evo es un dictador, ¿verdad? Bueno, yo creo que es una dictadura disfrazada, como son todos los regímenes del socialismo del siglo XXI. Y hay muchos tontos útiles, intelectuales, periodistas bolivianos. Escribes, haces radio, televisión. Somos editores generales de un portal digital que está muy bien posicionado. Se llama EJU.TV. Ah, lo voy a mirar, lo voy a mirar. EJU, como E-J-U. Sí, 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 punto TV. Ah, lo voy a mirar. Es una página de monitoreo de noticias. Y nos contaba Carlos Sánchez que van a un referéndum en febrero para ver si Evo puede o no ser candidato en 2019. Cosa que a mí me parece demente, demente. Así es. ¿Crees que Evo va a perder ese referéndum? Yo creo que hay una ventana de oportunidad. No se puede aseverar nada, pero hay una ventana de oportunidad de triunfo. Las encuestas dan actualmente un 53% al no. El no es no queremos que Evo siga más allá del 2020. No, no a la reelección. Y el sí está con un 40%. Que no es poco. Que no es poco. El tema es que con las maquinarias de fraude que hay, ese 13% de distancia todavía tal vez no sea suficiente. Yo creo que debería haber un margen tal vez de un 20% para asegurar la victoria del no. ¿El régimen de Evo Morales vive mucho del narcotráfico? ¿Recibe mucho dinero de los narcos? Evo Morales es el presidente de los sindicatos cocaleros del Chapare. Donde según Naciones Unidas el 95% de la hoja de coca producida va al narcotráfico. Ah, bueno. Según Naciones Unidas. Y Evo los deja tan contentos producir toda la hoja de coca que quiere. Y él ni siquiera ha renunciado a la presidencia de estos sindicatos cocaleros. Ya. Entonces esto es algo prácticamente certificado por Naciones Unidas. Claro. De un cierto viento a favor para el no en febrero. Ojalá gane el no, ojalá.